En un pH en el poblado me la comía De ella me quedé enchulado, yo no sabía Hicimos poses que en verdad desconocía Esa noche no la olvidas Me compro unos panty moquillo pa' que mujeres Y un perfumeo, ay que rico eres Toda del culito mío y yo tengo los papeles En cera y en el pH en el poblado Si tú tienes los papeles de este culo Porque ha pagado caro, yo pa' que juro Panticito moquino y hasta lo oscuro Ella prendo el pareto y luce el culo Dale, ponte la bota y que la anotan Nadie viene mamazota, está en el gota Tengo que sudarla, que está agota Y en Colombia tú me grita, mamazota Un chin, todos quieren un chin Que la nena de Medellín, los bebés me ven y dicen que chingas Karolí Un chin, todos quieren un chin De la nena de Medellín, por todo el booty que tenemos brinca como trampolín Me compro unos panty moquino pa' que mujeres Y un perfumeo, ay que rico eres Toda del culito mío y yo tengo los papeles Encerra, en el pecho y en el cola En el cuarto bebé, la ciudad no se ve Fija en el ratón pa' que en la vista le dé Media violenta quiere que la cachache En un PH con esta HP Qué rico el agua en los cejones Y no solo el perfume abajo, el agua en la jabón La niña no fuma pero quiere prender un bron Los días son cerrados, esto parece un maratón Tiene novio por eso no quiere comprometerse Pero él no le da así como yo le doy No compro un juguete porque cuando el nuestro me piense Y también Me compro unos panty moquino pa' que mujeres Y un perfumeo, ay que rico eres Toda del culito mío y yo tengo los papeles Encerra, en el pecho y en el cola